Hola, soy Peter y el pack de hoy es The Kid. Bienvenido todo el mundo a través de este canal, a un vídeo que vamos rapidito porque os tengo que enseñar muchas cosas. La culpa la tiene un YouTube amiguito, un Instagram amiguito que se llama Fer Allen 5. Que por cierto, si me estás viendo, te mando un besico, porque gracias o por tu culpa tenemos este vídeo. Y es que os cuento, resulta que el muchacho se compró o le regalaron el calendario de adviento de Kills, lo colgó en sus stories y luego colgó un par de fotos más con todas las casillas abiertas. Y a mí me entró el lanza viva y dije, bueno, lo compro y lo puedo enseñar en el canal. O he hecho la culpa a vosotros porque lo he comprado para enseñaroslo a vosotros. Yo no... Si por mí hubiera sido no... El tema es que voy a titular este vídeo Kills, calendario de adviento, ¿merece la pena? Y no es un título, es una pregunta porque quiero que me digáis si ahora cuando lo enseñe, si merece la pena. Y lo voy a hacer en modo unboxing o ancaji, como dice mi vanecita, mi ballerro. Estico para ti también. Pero antes de destrozar la caja y el calendario, vamos a ver lo que nos dice Kills. Kills dice que este calendario que cuesta 69 pavos tiene un valor de 130. Eso lo veremos luego. Y dice que contiene 4 bestsellers, 14 mini tallas y 6 muestras. Vamos a ver. Cuchillo de Ikea. ¿A que me lo he cargado? Es la primera vez que compro en la web de Kills. Sí, sí, sí. Viene un sobrecito con la factura, gracias. Y nos trae 3 muestras. Una es una cremita de manos, otra es del famoso Midnight, que no sé qué producto es exactamente. Y otra muestra que no me entero para lo que es. Pero vamos a por la chicha. Bonito es bonito. Y por lo que veo vienen dos partes. No hace falta deshacer el lazo. Es de mentira. ¿El lazo se considera también regalo? Vale, lo abrimos y aquí lo que nos va a costar trabajo es encontrar a los días. Va a costar trabajo, eh. Vamos a por el 1 de enero que nos trae hoy, hoy. El 1 de enero nos trae esta crema de cuerpo. Leche y miel, pues eso, una crema corporal. Vámonos al día 2. Ay, que se está cayendo el día 18. El 2 lleva un champú de 30 mililitros que dice que vale para todo tipo de cabello. Hasta este momento no estoy muy emocionado y vámonos al 3. Esto es muy pequeñito. Aquí hay un reductor de líneas 5 mililitros. Yo mal no os puedo decir. Pues que si es para el contorno de ojos, mola. Y si es para toda la cara, como chiquitillo. Yo de Kiehl's conozco muy pocos productos. Por eso necesito vuestra ayuda. Que me digáis al final, pues yo que si se metió la pata en algún producto, si estoy diciendo que es para una cosa y resulta que es para otra. Si habéis probado cosas, me tenéis que ayudar, me tenéis que decir abajo si hemos tirado 70 pavos a la basura o si merece la pena. Y mientras vais pensando en lo que ha pasado en estos últimos minutos, vamos a por el 4. ¡Guau! El 4 mola. Esta es la limpiadora facial de Caléndula y lleva 30 mililitros. ¡Tú sí que mola! Pero bastante, ¿eh? Vamos a buscar el 5 que lleva Rima. Lo tenemos aquí. Abrimos y... Lip Balm. Vale, pues esto es un bálsamo labial. Lleva 15 mililitros. Y yo creo que esto es una talla normal. Os lo enseño por si os suena. A ver, la inmensa mayoría de los productos de Kiehl's tienen muy buena fama. Yo tuve un patinazo con un contorno de ojos, pero lo demás que he probado ha merecido la pena. Vale, que no es una marca barata, pero la mayoría de las cosas que tienen lo mola todo. Eso sí, no nos emocionemos todavía porque vamos a ver que hay en la casilla 6 que se está moviendo todo el rato y se me está yendo para todos los lados. Vale, esto es una muestrecita. Vete tú a saber de qué. A ver si tengo yo a leerlo. Pues creo que es una muestra del aceite de día. Que el botecito es amarillo, si no me equivoco, supongo que por el color debe ser esto. Porque para leerlo, tela. Vámonos a buscar el 7 que también tiene Rima. Y a mí el brazo se me está empezando a cansar. Nos quedan un chorro de días. Tengo que... Porque esa es otra. O sea, hoy es miércoles. Yo he recibido este paquete esta mañana. Esto yo lo iba a recibir el viernes y pensaba grabarlo para el próximo miércoles. Pero como me puede la ansia, la quería abrir hoy. Y abrirla hoy es grabarlo hoy. Y grabarlo hoy es... Pues ya que lo grabo, lo subo, ¿no? Pues ya está. Aquí hay 7 mililitros de crema facial. Yo estuve usando una que es un bote que incluso lo hay de 100 mililitros, incluso de 130 o de 150 mililitros de crema facial. Es muy básica, pero me fue muy bien. Hace muchos años me fue muy bien. Mi piel ahora tiene otras necesidades. No sé si esta será esa misma o será otra. Con 7 mililitros tampoco vamos a sacarle aquí mucho partido. Vamos al 8. ¡Ay, el 8 me mola! Si el 8 es lo que yo creo que es, me mola. A ver, no lo he usado. Sí lo he usado, pero no lo he tenido como mío propio, ¿vale? Efectivamente, es una mini talla. ¡Guau! ¡Qué flipe! Es el tónico de Caléndula. Y bueno, con esto tenemos más que suficiente para saber si nos mola o no nos mola. O nos flipa o... Yo os adelanto que sí, que me gusta. Vale, de momento tengo la emoción controlada. Vamos al 9. Ya hay cosas que me están molando mucho. ¿Y tú qué eres? Que eres un tarrito. ¡Joder! Es que viene en... Cuesta sacarle un huevo. Este creo que también va a molar. Es una mascarilla de arcilla. Limpieza profunda. Poros limpieza profunda. Y hasta ahí puedo leer. Tiene buena pinta. Con 14 mililitros yo creo que podemos... Podemos probar. Con que nos dé para dos veces ya va bien. Se me va a caer el calendario que es súper cookie. Y aquí viene otro tarrito. Que esto, o sea, esto para sacarlo... El día que te toquen los tarros, por ejemplo, un pone... Viene el día 10. Tú te levantas por la mañana y dices... Voy a mi calendario de adiento a sacar lo que hay en el día 10. Bueno, son las 3 de la tarde y lo está intentando sacar. Lo que viene en la casilla 10 es un pepinaco. Es el contorno de ojos de aguacate. Y además trae 14 gramos. Prácticamente una talla normal. Vámonos al día 11 porque yo creo que ya nos han salido cosas bastante molonas. No sé si como para que compense. Supongo que estáis echando cuentas de esas cosas. Yo no puedo, no puedo estar a los dos sitios. En la casilla número 11 hay un sobre. Esto va a ser una muestra crema de cuerpo. Crema de cuerpo 5 mililitros. Pues chachi. Es que esto ni lo acerco. Es una muestrecita de una crema de cuerpo que nos da para medio cuerpo. Si eres chiquitillo y delgado, pues lo mismo te sirve. Si eres más o menos como yo, pues la zona de la barriga necesita otro sobre. La casilla del 12 es muy grande. ¡Ostras! No sé si lo habéis visto. Yo lo sacaré de aquí a un rato, no os preocupéis. Limpiador facial 75 mililitros. Perdona, perdona. Bueno, 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 bueno. Vamos, ¿dónde está el 13? ¿Dónde está el 13? Agárame la que me crece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sí, que vale, que bueno. Que todo esto yo lo tengo que ir usando para decir, guau, cómo mola y tal. Pero hasta este momento, yo no sé si es la emoción de ir destapando cositas con lo que me gustan. Pero yo creo que de momento están bien empleados. No sé, ir poniéndome cosas abajo. Ala, vale, está en esta esquina como para verte moreno. ¿O no? Vale, es un acondicionador para el pelo. Lleva 30 mililitros y es de la misma gama del champú que hemos visto antes, del de aminoácidos. Os lo acerco. A mí las cosas para el pelo no me emocionan mucho. Las de cara me emocionan sobremanera y las de cuerpo, pues, chachi. Las de pelo, para mí, 30 mililitros, pues, está bien. Pero si tú tienes el pelo como la rosaura, pues, igual no. Como que no te da. El 14 yo lo había visto antes. Vale, el 14 está en esta esquina. Y es una muestra del Midnight exactamente igual que la que venía en el sobrecito. Con lo cual, ahora tenemos dos muestras. Pues, 3 y 3, 6 mililitros. Mira, 6 mililitros no está nada mal. Espero que no se me esté desenfocando porque me da un jamacuco. El 15, que es un arbolito. ¿Tú qué eres? Una loción astringente. ¿Pero para qué eres? Eso no me sirve, pero reconozco que está muy bien. Es para pieles grasas y es, pues, un tónico facial astringente. 40 mililitros. No lo encuentro mal, eh. Creo que es una mini talla chula. Decidme si habéis usado alguna vez esto. Si creéis que con 40 mililitros es suficiente. A mí me da que sí, eh. Eso con vuestro permiso. No lo voy a probar porque tampoco es cuestión de que se me caiga la piel a tira. Vale, en la casilla 16 hay un tarrito muy chiquitito, muy chiquitito, que no lo voy a poder sacar así fácilmente. Es una crema facial para pieles de normales a grasas. Tiene la pinta de ser muy ligerita y tiene la pinta de llevar muy poquito. De hecho, lleva 7 mililitros. Yo creo que sí, da para probar. Si se puede estirar hasta 20, 21 días, yo creo que ahí podemos saber poco más o menos si nos funciona. No está nada mal, pero nos vamos al 17, que también lleva rima, que es una casilla grande. Y las casillas grandes no me gustan porque llevan muestras. ¿Has visto una muestra? Me viene estupendo. Es una muestra de crema para cara y cuerpo para bebés. Vale, me la pondré en los huevos. Y nos vamos al 18, que yo ya no veo. Ya no sé dónde está. ¿Dónde está el 18? Vale, nos vamos al 18, que está aquí arriba. Y esto llevaba una muestra que se ha cambiado de casilla antes. A ver. Vale, esto es una muestra de 5 mililitros de serum súper concentrado con retinol. Con retinol, con... no lo sé lo que llevas tú. 5 mililitros para un serum... no sé yo. ¿Diez días como mucho? Menos mal que tienes, compis, que me han emocionado más que tú, porque tú no me has hecho mucha gracia. Bueno, la verdad es que me está flipando todo. Menos las muestras, ¿eh? Bueno, que sepáis que las casillas grandes llevan muestras. En cada casilla grande os vais a encontrar un sobre. Eso ya lo sabemos. Nada, esto es una muestra de una solución correctora de manchas. Para mí, no es relevante. ¿No serás tú, casilla 20, una muestra del contorno de ojos de la Midnight? Sí. Pero solo lleva 3 mililitros, así que... ¿Por qué? Yo te esperaba más grande. Esa frase me suena, pero en otro contexto. Vámonos a la casilla 21, que es cuadradita pequeña. Llevará... Tú, mira, sin abrirla, lleva un tarro de esos redondos pequeñillos que no hay cojones a sacarlo, como no saca un cuchillo. Tiene toda la pinta de ser una mascarilla revitalizante. Lleva 14 mililitros. O sea, un par de veces bien, bien da. Y ya veremos. Estas cosas sí me molan. Aunque no me emociona tanto sacarlo de aquí, pero vamos, me emociona. En el 22 hay un hueco pequeñito, pero he sacado esta muestra grande de esfoliante corporal. Que lo dejaré por aquí así remetido como estaba. Pero vamos, con 5 mililitros de esfoliante te puedes esfoliar las dos rodillas, un codo y ya está. Abrimos el 23, que se nos está acabando. Se nos está acabando. La del 24 es grande, eh. La casilla del 24 es grande, que espero que no sea una muestra, vamos. Vuelve a venir una muestra de 4 mililitros del Midnight. ¿Será el mismo producto? Vale, ya lo he visto. Lo de antes era un aceite de limpiador y esto sí que es el Midnight. Y nos dan 4 mililitros porque no está tan mal. Y ahora la casilla 24 es un bote enorme de crema de manos de 75 mililitros. Pues mira, ya podía haber metido otra cosa. Vamos a ver. Yo creo que en general está bastante bien. Esto está claro que es un tamaño venta. Pero, por ejemplo, en este caso me hubiese emocionado más que hubiese sido de cuerpo. Lo volvemos a dejar cerrado como si no hubiese pasado nada aquí. Y bueno, por lo menos en este momento, a la hora que estoy grabando el vídeo, creo que, a ver, que no es un producto barato. Pero sí que es cierto que en su totalidad, pues lo que hay sí que cuesta más de lo que cuesta este calendario. Eso es cierto. También es cierto que hay productos que yo jamás me hubiese comprado. O sea, hay productos de los que voy a prescindir porque no... No. Entonces, haciendo balance con algunos productos que sí que quería probar, otros que estoy viendo que, bueno, pues que me despierta la curiosidad, como las mascarillas, por ejemplo. Yo creo que sí, que está muy bien. Como compra y como regalazo, yo creo que es un regalazo. Porque, a ver, es súper chuli. Y además, si lo pones abierto... Ahora no lo voy a abrir porque se va a caer todo, ¿vale? Pero abierto, pues, decora bastante. Entonces, en este momento creo que está bien. Contadme abajo vuestras opiniones a ver si me va a remordar la conciencia con el tiempo o voy a estar a gusto. Vale. Hace cinco horas, Sarai ha colgado en su perfil una foto sorteándolo en Instagram. Así que, si queréis uno de regalito, iros al perfil de Sarai. Le damos like, por supuesto. Dejamos aquí este vídeo hasta el domingo a ver si llego. No sé a qué hora lo veréis porque yo lo estoy terminando de grabar a las ocho de la tarde, punto. Yo calculo que lo tendréis sobre la once. Mira, me dejo de polla. Os mando un mogollón de besos con todo el cariño del mundo. Espero que os haya gustado chafaldear lo que va dentro de ahí. Que me comentéis, por favor. Que le deis amor al vídeo si os apetece y todas esas cosas. Como siempre os digo, nos vemos en el... ¡Oh, qué hostia me da! Como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, si queréis. Y el abracito de dos vueltas viene ahora. Y el abracito de dos vueltas viene ahora.